Hola, soy Luis Diego, ahorita voy a hablar sobre técnicas de acompañamiento palombiano de balsas venezolanas. Hay diferentes maneras de acompañar balsas venezolanas. Uno de ellas es acompañar balsas lentas a través de arpeños. Voy a hacer una demostración. Esa es una manera de acompañar balsas lentas. Otra manera más popular es acompañar con el ritmo sesquial, negra con puntillo, corchea negra. Sí, podemos realizar un giro armónico. En este caso podemos trabajar tónica, dominante, tónica, subdominante, dominante, tónica. El ritmo es más rápido, se puede acompañar de diferentes maneras. Una de ellas es esta. Muchas gracias. Estas son diferentes maneras de acompañar base venezolana, espero que les haya gustado, me pueden seguir como Luis Sierra en la página ingresente.com